Bien, el equipo se encuentra bien, hemos jugado bien el último partido, creo que hemos sacado un buen resultado acá en casa, que es importante hacernos fuerte, pero bueno, sabemos que vamos a enfrentar a un rival que viene haciendo las cosas bien, más allá del problema del descenso que tienen, y creo que la idea del entrenador nuevo la están llevando a cabo, va a ser un partido intenso, que van a querer meter mucha presión, mucho ir y vuelta, así que hay que estar preparado y tratar de tener el dominio del partido. Sí, lo vi muy bien, creo que ya a partir del semestre pasado, acá de local entendimos que los rivales se vienen a encerrar y el camino es la paciencia, y encontrar los momentos justos para hacer el gol, creo que durante los 90 minutos tuvimos la pelota siempre, por momentos no nos dejaban espacio, por momentos lo pudimos aprovechar, nos habíamos cerrado varios goles, pero bueno, creo que es el camino más que nada acá de local, tener paciencia, ser intensos también y ser contundentes, que acá los equipos se vienen a cerrar y las que tengamos tenemos que concretar. Sí, no creo, sinceramente pienso que ellos, el equipo que tienen y la idea del entrenador me da la sensación de que es más los primeros puestos que el descenso, nada más que tienen ese problema por lo hecho antes. Va a ser un partido intenso, que ellos tienen una idea de juego muy clara, y esperemos nosotros, como dije antes, tratar de tener el dominio del partido, no dejarlos crecer y con nuestras armas tratar de ir ganando el partido. Sí, que van a querer atacar, creo que llegan con bastante gente en ofensiva, tienen los laterales bastante altos, pero bueno, eso también nosotros jugamos con extremos, los laterales ellos van a tener que estar preocupados por lo nuestro, y ahí va a estar la clave, creo que si nosotros sabemos contener eso fuerte que tienen ellos de llegar con mucha gente, de estirar bastante los laterales en ofensiva, y después los dañamos con los nuestros, seguramente que ellos ahí se van a empezar a quedar un poco más. La clave va a estar en tratar de tener el dominio del partido, creo que si nosotros manejamos la pilota y somos protagonistas, vamos a tener muchas chances. Sí, creo que la gente en ofensiva que tenemos adelante, con espacio y con mucho campo en ofensiva, se desenvuelven bien, pero también vamos a tener que tener la pelota, no jugar solamente al contraataque, y ser protagonista, creo que cuando somos protagonistas en cualquier cancha, hemos logrado el resultado que todos queremos. ¿Habido precisamente eso hablaba de Tuca, de hacer una decisión de entre el cuadro y el cuadro y el cuadro natural? Creo que no estamos tan lejos, creo que ya del semestre pasado ha quedado demostrado que de visitante también hemos tenido el dominio del partido. En la primera fecha contra el Lucas, si vamos a la posesión de balón, en los 90 minutos hemos ido más, pero después como dije, hay que tratar de atacar, que esos espacios que nos dejan de visitante también ser contundentes, pero lo importante, como dije, es tratar de nosotros mantener el dominio del partido, hacernos fuerte con la pelota y a partir de ahí creciendo como equipo. ¿Hay veces que la parte colectiva, por más que ustedes buscan promenar, a la pelota y 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 a la pelota? Muy bien, sabemos que tenemos gente de mucha jerarquía, como también lo tiene el equipo que vamos a enfrentar. Creo que nosotros vamos a plantear una cosa, seguramente ellos otra, pero creo que la jerarquía va a imponer de un lado para el otro quien se lleve el resultado. Creo que nosotros tenemos un estilo de juego que es más que de equipo, que de individual, pero como ha quedado demostrado el fin de semana pasado, a veces la jerarquía aparece y hace cosas como la que pasó. ¿Para mí es el partido más popular del mundo mexicano? No, para mí es un partido de tres puntos, que ojalá que podamos seguir ganando, que va a ser muy difícil, una cancha difícil, pero no, a mí no hay nada raro.